¡Nueva Cú! ¡Cucumbia! ¡Cala Milagro le gusta a la PIS! ¡Hola! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡En el Feige Radio Nueva Cú! ¡Cucumbia! ¡Lito para presentar nuestra secuencia de la farándula! ¡El espectáculo en pleno! ¡Con ustedes! ¡Ya está por aquí! ¡El gran Coqui Belahute del Perú! ¡Junto a su partner! ¡El gran... ¡Meticuloso! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡En caderas totales! ¡Siempre con Nueva Cú! ¡Cucumbia! ¡No me gusta! ¡Otra, otra, otra! ¡No me gusta! ¡Jajaja! ¡Mal quieren! ¡No les gusta! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Pero no le accionaron! ¿Cuál? 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 ¡Otra! ¡Pues no les ha gustado! ¡No se han movido! ¡Sí! ¡Ya jeca! ¡Muy vieja para ella! ¡Una de... ¡De Yola! ¡No! ¡Más vieja! ¡Pero la Marisa está acá! ¡Ah! ¡Ah, para la Marisa sí! ¡Ahí sí reacciona! ¡Ahí sí reacciona! ¡Ahí sí reacciona! ¡Ahí sí! ¡Más vieja para Marisa! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí reacciona! bonito y y y y y y y y ¡Qué bonito marranito! ¡Qué bonito! ¡Llegó en mi ranchito! ¡Qué lindo! ¡Un chidito muy bonito! ¡El chidito me hace bien! ¡Ajuala! ¡Es de hi-hi! ¡Qué lindo animalitos! ¡Cuá, cuá! ¡Ven! ¡Ay, hay! ¡Ven! ¡Cuá, cuá! ¡Ven! 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 ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué escándalo! Hoy ya estoy con mis ahijadas ¡Una vaca muy bonita! Mis engreídas, ya demasiado ya ¡Ellas son espectaculares! ¡Curvilíneas! ¡Ajá! ¡Rubilindas! ¡Caderas totales! ¡Cántanmelo espectacular! ¡Sí! ¡Ellas son! ¡Ellas son! ¡Otro gasto! ¡Puro Mirror! ¡Puro Servimiento! ¡Eso! Llegamos para todo el Perú ¡Puro sentimiento! ¡Las chicas de puro sentimiento! Muere un poco, hay compas de ese ritmo Ella quiere vacilar, moviendo la cadera La cintura de a poco, muy sensadito viene Este baile el tirula Menea, menea a toda la derecha Con el tirula Menea, menea a toda la izquierda Con el tirula Menea, menea a toda la derecha Con el tirula Menea, menea a toda la izquierda Con el tirula Hacia bajito mueve ella De la que atrás un poco más Hacia arriba y da su bella El circulito pa' gozar Hacia bajito mueve ella De la que atrás un poco más Hacia arriba y da su bella Este es el baile el tirula Oye mi amor ¿Cómo se menea? ¿Cómo? Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Sentimiento Ay Menea todo a la derecha, con el tirula. Menea, menea todo a la izquierda, con el tirula. Hacia bajito mueve ya, delante atrás un poco más, hacia arriba y ta sube ya. En su colito pa' gozar. Hacia bajito mueve ya, delante atrás un poco más, hacia arriba y ta sube ya. Este es el baile en tirula. Mueve la cadera, sí, se solito mueve ya. Mueve la cadera, sí, se solito mueve ya. Mueve la cadera, sí, se solito mueve ya. Meticuloso, mueve la cadera. Eso, así cabela. Mueve la cadera, delante atrás un poco más, hacia arriba y ta sube ya. En su colito pa' gozar. Hacia bajito mueve ya, delante atrás un poco más, hacia arriba y ta sube ya. Este es el baile en tirula. ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Muro! ¡Qué! ¡Cemento! ¡Muro! ¡Seguimiento! ¡Del tirula! ¡Bienvenido! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Bienvenidas, bienvenidas a las chicas de... ¡Puro! ¡Seguimiento! ¡Estrella Torre, la Tamara! A ver, el saludo de cada una de ellas, vamos a ver. Muy buenos días, ya estamos activadas con el cafecito que nos has dado. Tienes que decir tu nombre. Mi nombre es Estrella Torre. ¡Ah! ¡Estrella! ¡Hola, mi gente! ¿Qué tal? Buenos días. ¡Este es piraña! ¡Hola, mi gente! ¡Hola, Causa! ¡Hola, Causa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Meticuloso, Coqui! ¡Hola! ¿Cómo estás, chiquita? Mi nombre es Tamara Gómez. ¡Tamara, Tamara! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Le saluda su amiga Cassandra. ¡Cassandra es mi hijo! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Te saluda Milagros Herrera. ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Ah, están chicas! ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cómo les ha ido? Bueno, este, hemos tenido una pequeña gira por el sur del Perú. Y estamos contentas por nosotros. ¿Dónde han estado? Hemos estado en Ocucaje, Ica y La Tinguiña. Sí. En Ocucaje y La Tinguiña, en Ica. ¡Claro, sí! Y recién tomamos de... ¡Ya le hicieron desayuno todavía! Un sorbito de café, pero ya no se niñó de aquí. ¡Tocla, nada! Yo no les invito a un cafecito que... ¿Y la Marisa? Nada, la Marisa, no se ha cenado. ¡Hola, Marisa! ¡Hola, Marisa! ¡Hola, Marisa! Todavía está en otro país, no llega todavía. A ver, ¿el saludo de quién? ¿De quién? De Tamara. Tamara, Tamara. Hola, ¿cómo estás, Tamara? Muy contenta de estar aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay! Chiquita. Muy contenta de estar aquí, de verdad. Buenos días con toda la gente que está sintonizando Radio Nueva. Cuba, de verdad, muy contenta de estar aquí. ¡Qué vieja! Sigue durmiendo. Ay, de verdad, chica y pocas palabras. Está sonámbula. Muy contentísima de estar nuevamente en nuestra casa, Nueva Q. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey, Gael! ¡Cassandra! ¡Cassandra! Feliz de estar una vez más aquí en Radio Nueva Q, así que escúchenos porque tenemos muchas novedades, así que ya prontito vamos a decir las presentaciones, así que escúchenos. Tu nombre es... Milagro Serrera. ¡Milagro! ¡Milagro! Ella solita grita. ¡Eso! En Nueva Q, las chicas de... ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Eso, cabrera! ¡Puro sentimiento! Llorando te diría que te arrepentirías, que si hoy te vas mucho me extrañarías. Y tú me decías que no valía nada, todo ese tiempo que luchamos fue por las puras. Hoy me arrepiento... ¡Eso, yo sabía! ...que he conocido, porque los años se sentimos muy mal. ¡No importa nada! Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste. ¡Ay, qué ha sido yo! ¡Ay, estrella! Mi sentimiento de las noches, yo lloro por ti en mi lección. ¡Te lo dije! ¡Solo recuerdo que el tono era así! ¡Porque mucho me hacen sufrir! ¡Porque mucho me hacen llorar! ¡Que no la haga llorar! ¡Regresamos, chicas! ¡Porque tan rápido! ¡Porque las chicas tienen que conversar con el público del fanpage! ¡Eso! ¡Y nos quedamos ahí en el Facebook de Radio Nueva Q! ¡Sí! ¡Volvemos! ¡Ya volvemos, ya! ¡Ya volvemos! ¡Nueva Q! ¡Cum, cumbia!